Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y vamos a hablar del siguiente tema que tiene que ver precisamente con este problema de libertad de expresión en Venezuela pero no dedicado ahora a los periodistas, ni a las radios, ni a las televisoras, no sino viene una persecución, señoras y señores, y hay que estar atento con esto ojo con esto, ya se aprobaron dos decretos dentro de la Asamblea Nacional Madurista en contra de las ONGs en Venezuela repito, aprobaron dos artículos la Asamblea de Maduro en contra de las organizaciones no gubernamentales como se conoce por sus siglas ONG así es, señoras y señores la denuncia la está realizando Provea Provea, para quien no sabe, es una organización no gubernamental es una ONG independiente venezolana dedicada a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela y la promoción y defensa de esos derechos en nuestro país bueno, el día de hoy, señoras y señores nos llegan noticias por parte de Provea del coordinador general de la organización el señor Rafael Uzcategui que se han aprobado dos artículos el artículo 25 y el artículo 26 de una ley que está siendo promovida por el Parlamento del 2020 y esos dos artículos serán utilizados para manejar criminalizar, perseguir a las diferentes ONG como ustedes saben el presidente y director de Fundarredes Javier Tarazona, otra ONG se encuentra detenido aun cuando su condición de salud es grave el régimen lo mantiene cautivo y lo tiene distante del servicio médico algo que no debería pasar en un país que respeta derechos humanos todo esto lo está anotando lo está anotando en un papelito el fiscal de la Corte Penal Internacional pero bueno volvemos con la noticia Provea denunció el día de hoy que la Asamblea Nacional del 2020 está intentando ilegalizar a las ONGs venezolanas por medio de la creación de una nueva ley según dijo la organización a través de su cuenta de Twitter el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro pretende profundizar aun mas la criminalización y la persecución por la cooperación internacional esencial para seguir apoyando a víctimas y nuestra labor superrayó la ONG el coordinador general de Provea Rafael Uzcategui explicó en la misma red social que son dos los artículos de la ley de cooperación internacional los que podrían utilizarse para ilegalizar a las ONG venezolanas para él de este modo se está siguiendo el mismo ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua los artículos dados a conocer por Uzcategui son el artículo 25 y el artículo 26 el artículo 25 dice textualmente lo siguiente preste atención las organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como extranjeras que ejercen sus actividades en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela están sujetas al cumplimiento de las normas establecidas en la constitución en la ley en su reglamento y demás disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano vigente este último pedacito es muy interesante porque cuando dice que no solamente va a estar sujeta a la constitución, la ley y el reglamento está diciendo que también a las disposiciones establecidas y eso significa que si un alcalde quiere crear una ordenanza para mandar a atacar a los manifestantes con paz, paz, paz limpio y acabar de esa manera nadie puede decir nada porque es una ordenanza municipal y bueno lo hizo un alcalde chavista entonces quien denuncie va en contra de los lineamientos de este artículo 25 ¿cómo les parece? si a ellos les da la gana de invadir una vivienda sacar a los habitantes y quedarse con esa propiedad nadie puede decir nada porque resulta que antes de eso tiene que haber de repente la complicidad de un juez que emita una orden de expropiación y listo y entonces la ONG que denuncie va preso va todo el organismo todas las personas que se hagan portavoces de esa injusticia van presos ¿por qué? porque están desobedeciendo un ordenamiento jurídico ya sea de un alcalde de un prefecto de un concejal de un gobernador de un imagínense hasta donde puede llegar este desorden en el país el artículo 26 vámonos con el 26 dice lo siguiente préstele mucha atención mi gente bella porque esto está caliente serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición prohibición escuche suspensión restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales fundaciones o asociaciones sin fines de lucro públicas o privadas que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la república bolivariana de venezuela que de manera directa o indirecta promuevan o participen con otras asociaciones organizaciones gobiernos u organismos internacionales en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la república en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación vuelvo y repito en este caso tiene que ver con el caso de fundarredes como fundarredes ha estado denunciando los abusos cometidos por la guerrilla en el alto apure y como el régimen se paseaba con los guerrilleros para acá y para allá y se prestaban las camionetas y una cosa y la otra pues con esta con este artículo ya aprobado simplemente el gobierno lo que va a hacer es mandar eliminar fundarredes y se acabó cualquiera que se identifique como miembro de fundarredes va preso porque esa organización ya no existe por citar un ejemplo por citar un ejemplo entonces si tú perteneces de repente a una organización sin fines de lucro a una asociación como se le conocen a las iglesias cristianas evangélicas porque recuerden que en Venezuela desde que se firmó el concordato no existen registros a nivel de ministerio justicia y culto como iglesias a ellos se les coloca algunos lo colocan como fundaciones u otros como una organización sin fin de lucro imagínate que una iglesia cristiana en una actividad X trae a un predicador de Estados Unidos Costa Rica que se yo y ese predicador viene y habla mal del gobierno como la vez que vino el profeta Hernández a Venezuela y profetizó lo que le iba a pasar a Chávez y dijo que Chávez iba a morir de un cáncer que lo iba a acabar y de hecho se cumplió y cuando eso ocurrió pues hubo una persecución contra la iglesia pero la iglesia estaba protegida porque no había este artículo hoy en día si un predicador llega a hacer eso y el visitante se va sin ningún problema la repercusión podría ser contra esa iglesia por parte directa del gobierno por este artículo 26 o sea meten preso al pastor meten preso al líder de la iglesia y le cierran la iglesia totalmente por haber dicho un mensaje que le lleve la contraria al régimen de Maduro eso es lo que está denunciando este señor de provea desde hace al menos dos años funcionarios del régimen han venido amenazando a diferentes ONG venezolanas una de las de las emisiones de con el mazo dando de diciembre del 2020 el primer vicepresidente del PSU el capo Diosgado Cabello alias el meón del furrial aseguró que al instalarse el nuevo parlamento iba a pedirle al ministerio público que aplicara la ley a algunas ONG a las que acusó de esconder el dinero para beneficiar a varios partidos políticos donde estará la plata que recibió la oposición criminal venezolana en las cuentas bancarias de las ONG creadas y controladas por la oposición en los países satélites algunas de esas ONG son y las nombró alimenta la solidaridad fundación futuro presente asociación civil manos al aire transparencia venezuela provea por penal acción solidaria rescate venezuela caracas mi convive alimentando esperanza fundación american venezuela engagement fundación i love venezuela fundación van de tu mano un mundo sin mordaza entre muchas otras dijo diosdado cabello ese mes de diciembre en el 2020 con ese artículo 26 se le puede hacer realidad porque él pregunta y dónde está esa plata y nosotros le preguntamos a diosdado y dónde está la plata lo venezolano la plata de PDVSA la plata del CENIA usted no piensa pagar eso la plata que usted se agarró y la plata con la que usted compró estas empresas que ya todos sabemos de la que usted es dueño usted no piensa pagar cuentas de eso entregar cuentas es que lo que es bonito para el pavo no es bonito para la pava bueno hasta ahí les dejo la información dime qué piensas de estos dos artículos que son graves graves y que ya fueron aprobados por la asamblea de Nicolás Maduro atentos déjame tu opinión dedito arriba un abrazo rompe costillas para todas y todos se les quiere mucho de Nicolás Maduro